Me es sumamente grato, en nombre del Presidente Ollanta Humala, participar en esta significativa ceremonia en donde recibimos el segundo avión Spartan C-27J. Este es un día importante por varias razones. En primer lugar, porque tal como lo ha expresado el señor Comandante General de la Fuerza Aérea, después de décadas se inicia un proceso de modernización en el país que implica la adquisición de aviones modernos que van a prestar servicios no sólo para la operación logística o militar de la Fuerza Aérea, sino fundamentalmente a la población en general. Porque no hay que olvidar que la Fuerza Aérea realiza importantes acciones cívicas de apoyo social en las zonas más inaccesibles del país. Y precisamente este tipo de aeronaves cumple con esa función de poder operar de manera técnica y ágil en zonas que nuestra geografía muchas veces las hacen difíciles para la operación aérea. Pero este también es un momento de satisfacción porque en el ámbito de la defensa con la República Italiana, señor Embajador, abre un espacio para el mediano y largo plazo en el cual vamos a fortalecer la relación entre nuestras Fuerzas Armadas. Confío que este encuentro al mediano plazo también se concrete a través del establecimiento en el Perú de una planta de mantenimiento de esta clase de aviones, no sólo para nuestro servicio, sino para América Latina. Pero de otro lado, desde el punto de vista profesional y técnico, significa también un proceso para nuestra Fuerza Armada de aprendizaje. Estoy seguro que esta cercanía que se da a nivel de Fuerzas Armadas implicará una mayor compenetración entre nuestros oficiales. Ustedes poseen no sólo una tecnología moderna en el ámbito aeronáutico, sino también una Fuerza Aérea que puede apoyar, propiciar el desarrollo de nuestros oficiales y cadetes. Y en ese sentido estoy absolutamente seguro que esta relación que tiene una meta de 20 o 25 años en adelante podrá fortalecer aún más la relación entre el Perú e Italia. Finalmente, señalar que el gobierno ha hecho todos estos esfuerzos para beneficiar al país. Y estoy seguro que estas aeronaves que ya han sido incorporadas a la Fuerza Aérea serán empleadas con profesionalismo, entrega, y que todos los pilotos que son herederos de la gloria de José Abelardo Quiñones cumplirán su misión en defensa de los intereses nacionales. Muchas gracias.